Todo listo para comenzar la próxima semana con los diferentes eventos, con un gran trabajo sobre todo de coordinación y de colaboración, que en esto también hay que destacar fundamentalmente desde el área de deportes de la provincia y el área de deportes también de la municipalidad, donde obviamente para nosotros es fundamental porque estas actividades, estas actividades, estos juegos universitarios requieren, como ustedes saben también, de las condiciones ideales y reglamentarias para cada una de las actividades deportivas y obviamente no todas esas posibilidades y todas las instalaciones las tenemos disponibles en la universidad o incluso en Río Cuarto, entonces esto nos obliga a pedir la colaboración y desde ya por supuesto que estamos contando con total apoyo y eso para nosotros es muy bueno. Bueno, pensando que vamos a contar con más de 1.500 estudiantes de las diferentes universidades que van a estar participando, es una movilización muy grande, creo que quizás la más grande en este sentido que se haya hecho en Río Cuarto, así que desde ya destacar eso, destacar la labor que vienen realizando desde la Secretaría de Bienestar y el área de deportes de la universidad. ¡Gracias!